Y esto va a ser un truco con unas cuantas cartas nada más, ¿ok? Voy a usar poquitas cartas. Ok. Tenemos una, dos, tres, cuatro cartas nada más, ¿ok? Ahora, quiero que presten atención a este dos de diamantes que tenemos aquí. Porque, mira, si yo tomo este dos de diamantes y lo coloco, por ejemplo, en la cima del paquetito y luego lo regreso hacia abajo, ese dos misteriosamente vuelve a llegar aquí a la cima. Ahora, por lo regular, en esta parte de la presentación, la gente se lo pierde. Yo mismo no lo pierdo. Por eso lo voy a repetir, ¿ok? Quiero que vean muy justo como dos. Le vamos a colocar tres cartas encima y aún así llega aquí a la cima. Por lo regular, en este punto de la presentación, el público me dicen, Óscar, haces algo medio raro con tus manos. Como que simulas que lo pones abajo, pero lo dejas arriba. Pero tienes agilidad. Algo de eso, pero quiero que vean aquí que toda trampa es honesta. Mira, el dos va de verdad por ahí en el centro del paquetito y aún así ya llegó aquí a la cima. Mira, lo puedo sacar y aún así sigue llegando aquí a la cima. Lo puedo colocar debajo de nuevo y vuelve a llegar aquí a la cima. No importa lo que hagas, no importa si lo coloco debajo, vuelve a llegar aquí a la cima. Si lo saco, sigue llegando aquí a la cima. La verdad, ¿cómo creen que le estoy haciendo? Está infácil. ¿Cómo creen? Por ahí va, por ahí va. No, no, por ahí va. La respuesta correcta es que las cuatro cartas son iguales. Porque verán, la primera carta es un 10 de trébol. La segunda carta es otro 10 de trébol. La tercera carta es otro 10 de trébol. Y la cuarta y última carta también era un 10 de trébol. Esa es la gran pregunta de este truco, ¿verdad? ¿Y el 2? Entonces lo que creían que eran puros 2 de diamantes, resultaban ser puros 10 de trébol. ¿Y quieres saber cómo se llama este truco? A ver, ¿cómo se llama? Hay gente que cree que se llama, es el truco de reinas. Porque verán, para este truco no son dos. Para este truco tampoco son 10. Para este truco siempre tenemos que usar las reinas porque se hace en presencia de reinas. ¿Dónde las traes? Espérate nada más, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!